Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar Color Esperanza de Diego Torres Esta canción es de esas que siempre como que te ponen de buenas Y aquí se las voy a enseñar a la perfección en guitarra acústica Ya saben que tenemos video demostración de este lado Y le trae acordes en christianbeef.com Aquí abajo en la información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar y chéquense como comenzamos Que estás cansado de andar y andar Y camina girando siempre en un lugar Vamos a comenzar con la parte de la estrofa Aquí nada más hace como un rasgueo puro para abajo Después ya entra el mero ritmo Vamos a utilizar de acordes Sol La Si7 Mi menor Re menor Con séptima Este nada más hagan de cuenta Ponemos el dedo número 1 Tocando cuerda número 2 Traste 1 Y también cuerda número 1 Ok Después otra vez Sol Do Y hay una pasada, chéquense Subimos el dedo número 2 Cuerda 5 Traste 2 Y el dedo número 4 Cuerda 2 Traste número 3 Después La menor Y re Aquí nada más como les digo Es puro puro rasgueo hacia abajo Así que les voy a poner luego luego la letra 3 2 1 Repetimos Repetimos Llegamos inmediatamente al coro Y para este si utilizamos un ritmo Es muy sencillo Chequense Nada más hay que darle un poquito de feeling Estamos en Sol Y hacemos como un rasgueo en la parte de arriba Y después dos rasgueos hacia arriba en la parte de abajo Y después un rasgueo hacia abajo otra vez Pero como por la parte de en medio ¿Ok? ¿Ok? Ok, vamos de lento a más 3, 2, 1 Perfecto Dominando este ritmo Ya lo demás es pan comido Ya es que nada más dominar bien los cambios de acorde Estamos en Sol Para el coro Después Re con bajión en Fa sostenido Yo lo hago con mi dedo gordo Después Mi menor La menor Y después subimos el dedo número 3 A la cuerda Número 6 Traste 3 Después Re Después Sol Y viene una pasada rápida La menor Si 7 Y mi menor Ahorita lo checan Les voy a poner la letra 3, 2, 1 Saber que se puede Por si no lo captaron Lo voy a hacer más lento Pero chequense Saber que se puede Saber que se pueda Saber que se puede 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 La pueden hacer con el mismo ritmo Ya seguirse siempre siempre con este ritmo Ok es cuestión de que lo ensayen Para que así vayan agarrando velocidad Nada más por ahí hay unas pequeñas variantes Quizá la que se puede hacer rara Es esta de mi menor Nada más chequenlo bien con el demo Y la letra nada más es una pasada En la misma cuerda 4 cambiamos un traste hacia atrás Después despegamos Y ponemos el dedo flaquito Cuerda 2, traste 3 Y después este flaquito lo recorremos Un traste hacia atrás Y después termina el la menor Chéquenlo bien ahí Es un inter Ok prácticamente así tenemos todas las partes de la canción Es cuestión de que ensayen bien Bien el ritmo Tómense su tiempo Ahí encuentran en mi página Ya saben letra, video demo Para que no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao Y suscribirse a mi canal